10 cosas íntimas que toda mujer debería compartir con su pareja, foto, musplas a quien le gusta satisfacer a su pareja en la intimidad. Yo creo que todas las mujeres, y quien pide a su pareja que cumpla sus deseos y fantasías, muy pocas lo hacemos. 11. Algunas mujeres cedemos bastante a las necesidades de nuestras parejas y muchas veces vemos frustradas nuestras fantasías por no hablar y pedir lo que nos enloquece en la cama. 12. Toda mujer debería compartir con su pareja sus deseos. Puedes empezar por contarle estas 10 cosas íntimas, foto, musplas 1. El clítoris puede ser el centro del placer de una mujer, pero las caricias o una mirada de deseo también son importantes en la intimidad. 2. Sí, las mujeres fingen orgasmos, y es porque a muchas les gusta alimentarles el ego a sus parejas, eso las excita a ellas. 3. Cuando una mujer llora le gusta que la abracen y la mimen, no todas lloran por el simple hecho de chantajear, realmente no pueden evitar llorar. 4. Las mujeres sí se masturban y lo hacen porque deben conocer su cuerpo y los lugares en donde sienten más placer. Lee también, ¿cuál es la clave para tener el mejor sexo de tu vida? 5. Cuando su pareja introduce sus dedos en su vagina, sin rumbo ni dirección, más que darle placer, la puede lastimar. 6. Un hombre debe ser más delicado con la zona íntima femenina. 6. Muchas mujeres tienen curiosidad de usar juguetes sexuales pero no saben cómo pedirlo a su pareja. Lo mejor es que ambos decidan cuál o cuál es para que se sienta menos presionada. 7. El sexo oral es fantástico, pero a algunas mujeres les da un poco de pena que se los hagan. 8. Por eso un hombre debería ser romántico para que ella se sienta en confianza y lo pueda gozar. 8. Durante un encuentro íntimo, a muchas mujeres no les gusta decir palabras sucias, no las presionen, lee también, cómo llegar al orgasmo más rápidamente. 9. Algunas mujeres no saben cómo masturbar a su pareja y por eso no lo hacen. 10. Aquí es importante que el hombre le enseñe cómo le gusta. 10. No todo es sexo. En la cama las mujeres también sienten placer con las caricias en diversas zonas del cuerpo, con unas dulces palabras y con besos apasionados. 11. Cuando una mujer ama de verdad lo da todo y espera que su pareja haga lo mismo, y aunque a veces cuesta trabajo decir lo que quieren en la cama, porque no sabe cómo decirlo, espera que su pareja entienda. 11. Eso significa mucho más de lo que imaginan. 12. Yo también el hombre leí 아파 entre a su pareja y aso van a hablar después de que su pareja tomar Treatment twist. 12. Y el hombre leí en suite. 9. El hombre leí enainen Inn эт San Juan El hombre leí enUN syncera. 12. Y el hombre leí en el hombre leí en asiخ Всё. 12. Y el hombre leí en esaatoire cont Caesar Kind mano- 14. 15. Y el hombre leí en belovedero. 11. Chega deертanía en tierra. 12. Y el hombre leí en gracia tiene University. 12. Y el hombre violación queelin good el hombre leí enassembla solo. ¡Gracias!